de la cumbia sonidera que han dado en todos lados, yo lo he visto que anda dando entrevistas por todos y nos tocó también a nosotros, entonces, nos estuvo platicando y le quise preguntar. ¿Qué le pregunta? No sé, tú sabes que la cumbia sonidera, normalmente te la ponen en una feria, te la ponen en el mercadito, y le pregunté, oye, pues no te da cosa o no te enoja que te digan que tu música es del barrio, no se enojó. No, pues no, al contrario. No, es para nosotros es publicidad, es publicidad porque la gente está escuchando nuestra música en cualquier lado, en los tianguis, en los mercados, en donde sea, hasta antes había en pulquerías, en la pulquería también se escuchaba mi música, y no, no es ofensivo, al contrario, es una satisfacción tan grande que que en esos, en esos lugares escuchaba la música, y en los tianguis es que sigue escuchando la música Alberto Pedraza. Es que es música de barrio. Sí, totalmente. La verdad. Pues sí, de saborcito, de color, de... Yo me acuerdo que ibas al mercadito. Oye, pero hasta también de salón, yo creo que es de todos lados. Yo sigo pensando que en... y le pregunté también, le digo, oye, ¿qué se siente? Porque mira, la cumbia, al menos aquí en México, pues así sucede, digo, una fiesta, si le pones, si no le pones reggaetón, no pasa nada, si no le pones rock, no pasa nada, pero una fiesta sin cumbia... No es fiesta. No es fiesta. Y también le pregunté que qué opinaba acerca de los... Que no se las vendan como fiesta. No, no, es que la verdad no es una fiesta, vas a una boda y si no te ponen la cumbia, dices, qué aburrida boda. La verdad. Fracasaste, fracasaste como... Fracasaste como... El casamiento. Vámonos, se acabó. Pero sí me estuvo, sí le pregunté qué opinaba acerca de los estilos modernos, de qué pasaba con él, qué es lo que él piensa, y pues también nos contestó cosas interesantes. Eso y muchísimas más cosas te contestó. Muchísimas más cosas nos dijo el señor, sí. Pero eso más al rato no lo va a decir. No, más al rato, o nunca. No, no. Ay, oye. Sí, más al ratito les platicamos, oye. Más al ratito les contamos porque chisma quería. Chisma le de la ciudad. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.